Por su lado, Argelia y en señal de solidaridad decidió enviar urgentemente una importante ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del paso fronterizo de Rafah mediante un puente aéreo compuesto por varios aviones de las Fuerzas Aéreas del Ejército Argelino. Veamos a continuación la declaración de la presidenta de la Media Luna Roja Argelina. La Media Luna Roja Argelina en su cálida de órgano humanitario del Estado Argelino y siguiendo instrucciones del presidente de la República ha cargado hoy considerables cantidades de ayuda humanitaria para los hermanos palestinos que traduce el constante apoyo del Estado Argelino a la causa palestina. La Media Luna Roja Argelina estaba dispuesta desde el primer momento para preparar estas ayudas en coordinación con la Media Luna Roja Palestina y Egipcia que nos dieron la lista de las primeras necesidades de la Media Luna Roja Palestina. El puente aéreo comienza hoy e incluye material médico de primeros auxilios y para cirugías, además de alimentos, mantas destinadas a nuestros hermanos en Gaza.